Una mujer que sobrevivió al holocausto, cumplió 101 años en su momento, bajo el régimen nacional socialista, había perdido a toda su familia, asesinada. Bueno, viene siendo de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, condecorada. Esta mujer que insistimos, 101 años cumplió, allí la tenemos en imágenes, se trata de Margot Friedlander, la sobreviviente del holocausto y nativa de Berlín, que recibió la Cruz Federal al Mérito. La alcaldesa de Berlín, Francisca Giffey, entregó este premio a la mujer en nombre del presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, en el Ayuntamiento Rojo de Berlín. No es el primer premio significativo de Friedlander, como decíamos. Por ejemplo, ya había recibido la Cruz del Mérito en Cinta, un nivel inferior de la Orden del Mérito, en el año 2011. Cinco años más tarde recibió la Orden al Mérito del Estado en Berlín, y en 2018 también se convirtió en ciudadana de honor de Berlín. Hoy nos inclinamos nuevamente ante el impresionante logro de toda una vida y el tremendo coraje de nuestra ciudadana honoraria de Berlín, Margot Friedlander. Esto dijo la propia Giffey en la ceremonia de premiación. Un busto de la propia Friedlander también fue presentado en dicha ceremonia.